Música Muy pero muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Batemarco, bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Para esta edición continuaremos analizando como lo hacemos habitualmente la realidad del ámbito empresarial y del ámbito sindical a través de dos interesantísimos entrevistados. En primer lugar hablaremos con Roberto Lenzi, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la ciudad de Rosario, entidad con una vastísima trayectoria que se dedica a la defensa de los derechos de los empresarios del sector. En la segunda parte del programa hablaremos con Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, seccional Rosario, SADOP, quien se dedica a la defensa de los derechos de los docentes privados en la ciudad de Rosario. Con Martín Lucero hablaremos sobre la situación de los trabajadores docentes privados en el marco de esta crisis que vive el país, pero también analizaremos lo que deja el gobierno del Frente Progresista con el socialismo a la cabeza luego de estos 12 años de gestión y hablaremos de lo que viene a futuro en la provincia de Santa Fe con la gestión Omar Perotti que comienza en diciembre. Y en la sección intermedia del programa, Ramiro Correa, columnista deportivo de Cuna de la Noticia TV, nos hablará de los equipos de primera de la ciudad en relación al descenso, ese temido fantasma del descenso. Pero ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso el primero de los entrevistados. Cuna de la Noticia punto com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote de lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia punto com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. CITRA TEL, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del personal de obras sanitarias Rosario. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de choferes de camiones, obreros y empleados de transporte de cargas y logística de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. En la esquina de Dorrego y 9 de julio, te espera la Chicago Resto Bar. Las mejores pizzas de Rosario, el mejor shop. Acordate, Dorrego 1401, Dorrego, esquina 9 de julio, la Chicago Resto Bar. Hacé tu reserva, llamando al 426-3108. Roberto Lensi, Presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Ciudad de Rosario. Un gusto que estén en el programa. Muchísimas gracias por invitarme y por ocuparse del sector nuestro. Bueno, hablando del sector, está en una situación complicada, ¿no? Toda la industria está complicada a nivel nacional, producto de esta crisis económica que vive el país. Mirá, te puedo dar algunas cifras rápidas, que son lamentables. En este momento hay más de 330 empresas con preventivo de crisis. Eso se vio acrecentando en el último año y medio. Eso implica que hay también una reducción de personal, que lamentablemente nadie lo quiere, pero el mercado está tan retraído, tan caído, que hay un porcentaje de un 40-50% de menos comercialización. ¿Esos números son para que...? Todo el sector de industria que está hablando de Rosario hizo una influencia. Ah, Rosario hizo una influencia, claro. Si querés puedo hablar muy específicamente del sector de Niña Blanca, que yo soy fabricante de refrigeración, pero en general pasa todo. Acá hay dos sectores más o menos que se están, no digo salvando, pero tienen un poco más de trabajo, que es lo que es Vaca Muerta, que es muy puntual por el tema del petróleo. Que todavía no está activado. Que todavía no está activado y por otro lado le frenaron el costo de la nata, así que también es tan complicado, y el litio en el norte. Claro. Después un poco se reactivó el tema frigorífico. Yo hablo porque también nosotros abastecemos o atendemos todas estas cadenas y un poco el campo, que se está normalizando afortunadamente con una mejor venta de la soja. Pero en general, todas las industrias, que estamos hablando más de 2.000 empresas dentro de lo que está dentro de las asociaciones industriales, más otras que están agrupadas en la Federación Industrial de Santa Fe, que sumamos 7.000 empresas, están con una recesión importantísima. ¿Este proceso es propio de los últimos meses o se viene dando desde un tiempo a esta parte? No, lamentablemente es un goteo que se viene dando hace 14 meses. Que viene cayéndose paulatinamente y muy extendido, porque todavía vamos a ser real. De acá para adelante no sabemos lo que va a pasar. Claro. Esa es que tú... ¿Y qué es lo que influye principalmente? A ver, ya. Vos tenés... Hay empresas medianas, pymes y grandes. Las empresas medianas y pymes somos las más complicadas porque tenemos poco capital de trabajo y tenemos que recurrir a financiarnos con cheques o con los bancos. Claro. Pateando la pregunta para adelante, ¿cómo se dice? Pateando la pregunta para adelante o buscando una forma de financiarte para comprar la materia prima, porque vos tenés que comprar los materiales, producirlo, estoquearlo y venderlo y cobrarlo. Bueno, todo eso te lleva entre 60, 90 hasta 120 días. Imaginate vos, para financiarte todo ese lapso a unas tasas hoy que están por arriba del 70%, eusura, te destruye el capital de trabajo. O sea, es imposible trabajar así. Oye, este es un país más financista que industrial. Y por consiguiente, no te dan los números, tenés que parar en la empresa hasta poder juntar un capital para poder comprar material para que te entreguen. Y en el transcurso también suceden hechos como, ya lo vimos, una devaluación, el dólar se te va, vos compraste el material a 55 y se te fue el dólar a 60 y lo vendiste con el material a 55, no reponés la materia prima. Ahora, si me entorno a la cuestión estrictamente partidaria, preside, hablando de cuestiones objetivas. ¿Ustedes avizoraban que se podía algo parecido cuando llega Macri al poder? Y por otra parte, buena parte de los industriales de la Argentina, hay que decirlo, que apoyó a este gobierno, ¿no? Con todo lo que ya se pensaba que traía. Mirá, yo creo que buena parte apoyó, voy a decir la realidad, pero apoyamos un cambio de mejoras, ordenamientos, había una economía muy desplorija, había situaciones como importaciones, exportaciones que no estaban bien manejadas. Y demasiados controles, quizás. Demasiados controles y descontroles, había beneficios para algunos, había gestores por ahí dando vuelta, pero digamos que todo eso se normalizó, se ordenó, pero lo que no teníamos previsto es que iba a ser un país más financiero que industrial. Claro. Este país se desindustrializó, digamos, ¿no es cierto? Con estas políticas de financiamiento, con estas políticas de la LELIC, todo esto se dedicó más a la parte bancaria que a la parte industrial. Y además ahora, en este péndulo argentino, como hablan muchos analistas, pasamos del intervencionismo estatal a ultranza, a esta apertura indiscriminada, y a, justamente, a primarizar la economía, o reprimarizarla, ¿no? Porque ya los noventos hubo un proceso parecido, pero reprimarizar la economía en detrimento de lo que quedaba en la industria nacional. Vos lo dijiste, y más, se sumó que hemos tenido varios inconvenientes. Yo, particularmente, participé en charlas con Cabrera, con el primer ministro de Trabajo de Producción. Francisco Cabrera. Francisco Cabrera. Fue lamentable, sinceramente, que nos atendió, nos escuchó, pero no tenía una visión de lo que era la industria, no tenía la capacidad instalada que había en el país. No tenía... ¿Desconocimiento, se puede decir? Yo diría desconocimiento o desatención. Dijimos, escúchame, no podés abrir la importación en forma desmedida. Tenemos que cerrar, no somos partidarios a cerrar, vamos a cerrar porque también me afecta, porque tengo insumos que no se fabrican en el país, y tengo que importar. Eso también me complica. Si yo no puedo traer los motores de heladera, por ejemplo, en mi caso, en Argentina se fundieron las tres fábricas hace más de 20 años, tengo que traerlo de afuera, si me lo cerrás, no fabrico heladera. Bueno, pero hay que medirlo, hay que ser consciente. Por otro lado, yo estoy seguro, dejemos entrar los productos de alta gama que no se fabrican, pero lo que se fabrica en el país, por ahora, protejámoslos hasta que tengamos una recomposición bien de la estructura de costo interno, que ese es otro problema. Me decían, dejen de llorar y exporten. Estoy hablando con Cabrera. Con SICA la charla fue distinta, porque SICA conoce, SICA ha estado... Está bien, viene del palo. Viene del palo, ha hecho estudios, mercados, todo más. Nosotros lo hemos contratado, en alguna oportunidad para que no hagan un estudio de costo, de competitividad, entre los costos argentinos, brasileros y chinos. Pero bueno, ese es un problema que quería comentarte. Decían, dejen de llorar, exporte. Claro. Mirá, cuando salimos a exportar, estamos transfiriendo un costo de impuestos que no lo paga el mundo. O sea, somos caros. Ah, más, no le da la escala. De la escala ni hablemos. No le da la escala. Pero, fuera de eso, tenemos industria tecnificada, hemos invertido en productos ecológicos, hemos invertido en eficiencia energética, en el caso particular que yo conozco bien. Pero toda la ingeniería que yo estoy viendo, la industria de la maquilidad agrícola, la última tecnología, satelital, etcétera, etcétera. Pero cuando salen a exportar, los costos no compiten contra Brasil, contra China, contra México, que hoy tiene excedente de producción porque Estados Unidos lo limita y lo está mandando para Latinoamérica. Claro. ¿Por qué no somos competitivos? Ahí nos sentamos ahora, ahí consiga, habíamos hecho todo un estudio de que la mayor distorsión que tenemos son los impuestos. Segundo, los fletes. Tenemos los fletes más caros del mundo en este país. Yo hoy puedo traer un contenedor de Shangai con 80 heladeras a Rosario, me sale más barato que un camión, con 80 heladeras a la Quiaca, para exportar a Bolivia. No puedo competir con esos costos de frente. Ahora, y pensando también a futuro, ¿está preparada la burguesía nacional argentina? Así es que existe, porque ese es otro debate, ¿no? Vos hablaste de los pymes, pymes, micropymes. Bueno, la famosa burguesía nacional argentina está preparada para ponerse sobre sus hombros y conducir el proceso de desarrollo. Lo pregunto porque en otra época, y yendo a la historia del siglo XX, Argentina, uno puede comparar diferentes gobiernos de diferentes ideologías, incluso constitucionales y no constitucionales, e impulsaba la industria nacional y pensaba en la sustitución de importaciones, no solamente como base para contener a la población civil y que tuviera trabajo, fuentes de trabajo, sino también como para el progreso del país. Bueno, hoy uno habla con muchos empresarios, algunos te lo dicen públicamente, otros no, pero dicen que como que la Argentina ya debe abandonar ese sueno industrial que alguna vez tuvo y adaptarse complementariamente a lo que hoy pide el mundo. O sea, si el mundo pide granos, exportemos granos y industrialicemos en función de esos granos, pero no ya pensar en un país industrial como otro ahora. ¿Está preparada la burguesía nacional para eso? Yo digo que sí, mirá, mi empresa tiene 64 años, así comparto yo una asociación de derechos, una empresa ya sólida, han hecho una trayectoria, han vivido toda la coyuntura que había por haber, se han tecnificado, se han actualizado, se han integrado, algunas empresas han integrado con empresas de otras regiones. Hoy hay que abrirse, sinceramente. Hay que abrirse. No hay que darse en un solo rubro, por ejemplo, hay que complementar. Pero hay que apostar a lo que más puede producir el país o tratar de sustituir a como dé lugar. Argentina está muy preparada para hacer de todo. Claro. Yo te digo porque hoy tenemos tecnología 4.0, robotización total, yo me asombré en Córdoba, ver las empresas que están fabricando robots e instalando robots en las terminales de auto, o sea que eso es lo último que hay en generación. Por otro lado, lo que yo más conozco hoy, tenemos empresas acá en Argentina, por ejemplo, mi rubro de refrigeración de laderas, que se han instalado, tenemos multinacionales, que se han instalado en Argentina, tienen la tecnología que es de cualquier parte del mundo, están preparadas. Y yo me tuve que ayornar al contexto y hemos quedado, quizás, para mercados que hoy tenemos, lo dijiste antes, somos muchos. Pero tenemos que prepararnos para exportar, tenemos que ser competitivos para exportar, pero no se ayudan... A ver, ¿puede ser que yo para exportar tengo que pagar impuestos? Eso no es industrialización. Claro. En cualquier parte del mundo, cualquier empresa que exporta, tiene una ayuda, un subsidio, un crédito, algo, blando. Acá no, acá al revés. Vos tenés que exportar y con todo el esfuerzo, los costos distorsivos que tenés, con todas las tarifas de servicio más caras, encima te ponen un impuesto. Entonces, ahí hay que cambiar el contexto de, si queremos ser país impensado. Oye, pensar en nacional, diría Jauret. Exactamente. Pensar en nacional. ¿Van a hacer un almuerzo, justamente, con la FIFE y las Federaciones Industriales de la Provincia de Santa Fe? Y la Unión Nacional de Industria. ¿Cuándo va a hacer esto y dónde? En el domo del Parque Independencia. En la rural, lo que se llama. En la rural. En la rural. Exactamente, la intención es juntar, a ver, no es un festejo. Lamentablemente, no podemos... No está la cosa como para festejos. No está la cosa para practicar, pero sí para unirnos, decir que estamos presentes, que estamos todavía fuertes como para seguir compitiendo, para seguir trabajando, y para pedir que se actualicen, digamos, hacia una industrialización, que nos den herramientas para poder seguir trabajando. Bueno, estamos muy comprometidos, obviamente que hay factores que no podemos destacar nosotros, que es el poder adquisitivo, que el mercado... Hay variables que no pueden manejar. No podemos manejar, pero sí a la industria, necesitamos bajar las tasas de ingresos para poder tener capital de trabajo. Eso es un factor importante. Bajar los impuestos distorsivos, y por otro lado, facilitar a la industria agilidad para poder exportar. Roberto Lenzi, muchas gracias. No, gracias a usted por preocuparse, y saluda a toda tu audiencia. Allí pasaba la palabra de Roberto Lenzi. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. Cuna de la Noticia.com Donde nace la información, siempre junto a vos, contándote de lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia.com Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Cifra T, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. De regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV. Grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Chicago de 9 de Julio y Dorrego de la ciudad de Rosario. La Chicago Resto Bar, el lugar ideal para comer las mejores pizzas y disfrutar de los mejores chops. La Chicago Resto Bar, 9 de Julio y Dorrego. Bueno, ahora en la sección intermedia del programa, Ramiro Correa, columnista deportivo de Cuna de la Noticia TV, nos hablará de los equipos de Primera de la Ciudad en relación al fantasma del descenso. Buenas tardes amigos, estamos en una nueva edición de Cuna de la Noticia TV. Mi nombre es Ramiro Correa y hoy vamos a estar hablando del tema principal, que son cómo asustan los descensos a los equipos de la ciudad de Rosario, tanto Newell's como Central. Pero antes de ir al tema principal, nos vamos a meter a los equipos del ascenso, Argentino y Central Córdoba. Central Córdoba que empató su partido con General La Madrid y ahora estará jugando con Midland. Y Argentino de Rosario que todavía espera su partido contra Canva Ceres. Todavía no hay fecha confirmada, pero bueno, seguramente va a ser en este mes. ¿Cómo asustan? Vamos al tema principal de cómo se asustan los equipos rosarinos con el tema del descenso. Vamos a empezar con Newell's All Boys, que por ahora es el equipo más complicado. Newell que viene ya asustado con este tema de los descensos desde que los dirigentes tomaron malas decisiones. El club leproso viene realmente en caída libre, se puede decir, pero viene levantando los últimos partidos. De hecho, el último con Huracán tuvo una muy buena actuación y ahora se le viene el Clásico, donde es un partido importantísimo para seguir sumando los tres puntos. Y además, después del Clásico, se le viene un rival directo como es Aldo Sibi. Y bueno, Newell va a tener que sumar muchísimos puntos para tratar de zafar del descenso que, bueno, tanto lo asusta porque hace muchísimo tiempo que el equipo del parque no descienda a la segunda categoría y por malas decisiones dirigenciales, hoy está como está. Pasando al tema del Canalla, también está muy complicado en este momento con 67 puntos, al igual que Newell's. Pero, bueno, el equipo de Rosario Central empató con Colón de Santa Fe su último partido y ahora también jugará el Clásico con Newell's. Un partido clave para los dos equipos para seguir sumando de a tres y para ya escaparse un poco del descenso. Central que no tiene lo bueno que tiene Newell's, que Newell's tiene los equipos de, justamente, los rivales directos en condición de local. Central, muchísimos partidos que juega con rivales directos del promedio, los tiene en condición de visitante, algo que es muy desfavorable porque Rosario Central se hace muy fuerte en su casa. Veremos cómo transcurre el tema de los promedios cuando el tiempo avance. Yo creo que va a ser un tema muy complicado de acá a fin de año y también para principio del año que viene porque se juega la Copa de la Superliga, donde también van a sumar puntos. Son 11 partidos y tienen 33 puntos en juego, algo que es muy importante para que los equipos de Rosario puedan escapar del descenso. Allí pasaba el análisis de Ramiro Correa. Ahora vamos al segundo de los entrevistados. Me refiero al diálogo que manteníamos con Martín Lucero. Martín Lucero, Secretario General de Sadop Rosario. Un gusto que estén en el programa. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo viene la situación de los docentes privados en este marco de crisis que vive el país? Bueno, la situación no escapa a las generales de cualquier trabajador, ¿no? Me parece que en este sentido es claro que la brutal devaluación que vienen sufriendo los salarios y los vaivenes del dólar y la macroeconomía tienen un impacto claro sobre los bolsillos de los docentes y los docentes de la República Argentina y en este sentido nuestra preocupación pasa en este caso por mantener el poder adquisitivo del salario y contener, digamos, o defender la conquista que hemos tenido en los últimos años que nos parece que se ven afectadas, digamos, ¿no? El ámbito privado, a diferencia del público en cuanto a la docencia, ¿es diferente, está sometido a la lógica del mercado o también en este caso, de alguna manera, se mantiene a los docentes? No, tiene sus particularidades, digamos, ¿no? O sea, la relación de un docente privado y un docente estatal, digamos, es de correlación de acuerdo al ámbito donde trabajan, ¿no? Para una escuela de centro público y una escuela de centro privada, los desempeños de trabajo, digamos, o el ámbito de trabajo es semejante, lo mismo pasa en una escuela urbano marginal pública y una escuela urbano marginal privada, ¿no? Uno en el contexto en el que va trabajando. Después tiene sus especificidades y demás. La particularidad que tiene el docente privado, digamos, es que el patrón trabaja en la escuela, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una diferencia concreta que a veces genera este resquemor, ¿no? La presión de los padres es más cercana, en algunos colegios hay prácticas mercantilistas como contratar suplentes si hay paro o ese tipo de cosas que, bueno, por ahí en el ámbito de la gestión oficial tienen otras particularidades y otras dificultades, digamos, que hacen a la gestión de la tarea que por ahí no la tienen en la escuela privada. Y el trato es más personalizado entre los docentes y el alumno, ¿no? Sí, el trato es distinto, digamos. Es distinto, pero no porque haya mayor o menor... No se puede comparar, digamos, respecto de la situación que llevan los docentes de gestión oficial porque tienen otras particularidades, digamos, ¿no? Creo que la contracción al trabajo, el compromiso con el alumno y el amor por la docencia, lo que se hace, digamos, es igual en todos los sectores. Lo que tiene es distintas formas de llevar adelante de acuerdo a la naturaleza del proyecto educativo. Y en ese sentido, ¿cómo están ustedes trabajando para evitar que haya despido, ¿no?, en este marco que vivimos? Mirá, nosotros hemos obtenido una ley hace un tiempo, digamos, que de alguna forma fue un freno a los despidos de la actividad privada. Pero bueno, nuestra gran preocupación ahora es, obviamente, el cierre de carreras o la baja de matrícula, especialmente en el sector terciario, digamos, el terciario y el universitario, las tecnicaturas superiores y demás, que, bueno, se manejan ahí con algún esquema de matriculación más limitado y que por ahí, bueno, cierran carreras, se fusionan carreras, se fusionan comisiones. Y esto nos genera una preocupación. En el último año este flagelo ha ido creciendo sin llegar al nivel de una crisis, pero seguramente el año que viene va a ser peor la situación porque año tras año se va incrementando. ¿Estudiantes, noveles estudiantes que antes optaban o sus familias optaban por la educación privada a nivel terciario y a nivel universitario, ahora eligen la pública por esta crisis? No, seguramente, seguramente hay una derivación a la educación superior pública que es gratuita y que quizás también implique una alteración, digamos, de la cuestión vocacional del número. Entonces, por ahí uno que quería estudiar técnico superior o que quería estudiar periodismo en un terciario privado termina estudiando derecho. ¿Por qué? Porque la situación económica por ahí no es tan sencilla, no es fácil proyectar una carrera terciaria con los costos que tiene cada tres o cinco años de acuerdo a lo que se elija, digamos. Y a veces, bueno, la alternativa de la universidad pública, que por suerte en nuestro país es de ingreso irrestricto y es gratuita, también es una posibilidad que muchos toman como posible. No obstante, los terciarios privados reciben generalmente subsidios a nivel provincial, ¿no? Esta es una lógica ya que se ha implementado en el último tiempo. ¿Cómo está este tema? Sí, reciben subsidios, pero obviamente que en el tiempo, digamos, ellos se han ido congelando. O sea, la verdad es que es una colaboración económica para alguna parte de los sueldos, pero más que nada en el sector terciario el impacto es mínimo, digamos. No tiene una cuantía, digamos, que vaya a cambiar en mucho el funcionamiento económico del establecimiento. ¿Qué es lo que avizora de acá hasta fin de año? Y mucha tensión, digamos. Nosotros estamos muy preocupados. Sabemos que la situación económica de la provincia es compleja. Sabemos que en el contexto de transición, cambio de gobierno y demás que se avizora en el orden nacional, todo esto entra en un esquema de turbulencia, las medidas económicas, es un día a día, digamos. Entonces, no estamos preocupados por la situación salarial. Así que esperamos un fin de año, o creemos que va a ser un fin de año complejo. La verdad es que cómo van a ser, no lo podemos saber. Sí sabemos cómo vamos a hacer nosotros. Desde el lugar de los docentes y del lugar paritario que nos toca, nosotros vamos a seguir impulsando el aumento del salario, la no pérdida de poder adquisitivo, la mejora en las condiciones de trabajo. Y esperamos que el gobierno, digamos, sea permeable a todo ese tipo de reivindicaciones, porque de alguna manera los santafesinos no votaron para volver al pasado, sino que votaron hacia el futuro. Y la verdad que tenemos que darle tiempo al gobierno para que pueda expresar su plataforma de gobierno, que en todo momento ha dicho que va a ser favorable a los trabajadores y que va a atender la situación. Entonces, digo, me parece que uno no quiere prejuzgar. Y por supuesto que, como en toda situación, sea el signo político que sea, nuestra expectativa es que al gobierno de la provincia le vaya bien, porque eso significa que le vaya bien a los trabajadores de esta provincia también. ¿Han tenido contacto con Perotti? ¿Han podido manifestarles su postura, su programa, respecto a lo que ustedes considerarían una gestión adecuada en la educación? En campaña, a través del movimiento sindical Rosarino, nos hemos encontrado con todos los candidatos. Después que pasaron las elecciones no hemos tenido contacto, pero nos parece que es normal, que tiene que armar su equipo de trabajo, especialmente en las áreas que a nosotros más nos impactan, que es el caso de Educación y el Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, que armen sus equipos y, evidentemente, cuando estén esos equipos armados y se da la oportunidad y la posibilidad, no tendremos ningún problema en juntarnos con ninguno de los funcionarios que el gobernador electo designe para poder, en primer lugar, hacer lo más importante, o el primer paso, que es acordar la agenda de trabajo y plantear cuáles son los puntos que a nosotros nos interesa abordar. A partir de ahí, a partir del 10 de diciembre, las funciones cambian, las responsabilidades cambian y, como funcionarios del gobierno, deberemos trabajar en conjunto para que, tanto ellos, como desde su lugar de funcionarios, como nosotros, desde nuestro lugar de representantes de los trabajadores, podamos formalizar esa agenda en demandas o realizaciones concretas. Lo decía también específicamente por el tema de la cláusula gatillo, a la que ustedes pudieron justamente ponerle un freno a esa idea que quizás daba vueltas en el aire de que podía sacarse, como en Córdoba, por ejemplo. Mirá, nosotros, la cláusula gatillo, insisto, es una de las cosas que van día a día. Nosotros creemos que es muy importante que la provincia cumpla con ese requisito porque, aparte, el hecho de poner plata en el salario de los trabajadores y las trabajadoras ayuda al dinamismo de la economía local, ayuda a las economías regionales, ayuda al mercado interno. Y para nosotros es importante que esa cadena no se corte. Pero bueno, me parece que en ese sentido, a futuro, va a haber que discutir en paritaria cómo es la continuidad de estos planes o cómo es la continuidad de nuestra principal aspiración, que es que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. En estos últimos años se ha logrado, con sus dificultades, con retrasos y demás, pero se ha logrado y sería un retroceso, digamos, que en otro contexto los salarios le corran de vuelta a la carrera desde atrás de la inflación. Si tuvieras que hacer un raconto, escueto, de lo que fue la gestión de estos 12 años del gobierno de Frente Progresista con el socialismo a la cabeza, ¿cómo la analizarías? ¿Como buena, mala, regular, ahora que termina justamente este ciclo? Sí, es muy difícil hacer una evaluación. Yo lo he tratado de hacer, digo, tiene sus puntos positivos y tiene, obviamente, deudas que por eso le ha marcado la ciudadanía y creo que se las han hecho saber a través del voto popular. ¿En materia educativa más en el debo o más en el haber? No, creo que se han hecho cosas buenas en materia educativa. La paritaria docente es una cosa buena y creo que es una herramienta que hay que cuidar y que hay que conservar. Todo el tema de la estabilidad docente, que eso fue más para los compañeros de la educación pública, creo que es importante. En el ámbito de lo privado he quedado pendiente de los escalafones y los concursos, que hace 7 años que lo venimos pidiendo y no se ha dado y creo que es una materia que es un tema que vamos a volver a poner en agenda con el nuevo gobierno porque para nosotros nos parece fundamental llevarle tranquilidad y objetividad a la carrera de los docentes en la educación privada, que hoy, al día de hoy, se sigue manejando con el libre arbitro del empleador de turno. Punto final para otro envío televisivo semanal de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas asimismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrará la mejor y más completa información sobre el Rosario y la región. Cunadelanoticia.com, sitio totalmente renovado. Sin más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas por Canal 19 de Gabriela Visión, 6 Digital y 10 de la Ciudad de San Lorenzo, Televisión Regional. Será hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!